Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme de rojo Yo no quiero morir en el mundo Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero esta pena en mi corazón Escucho a mí, el amor, es una desolación De una radio en una calle cualquiera Están las puertas cerradas y las ventanas también ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento un fin de un amor en la era de color A televisión, a las vidieras Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel No se entera ni que el mundo da vueltas Yo no quiero meterme en problemas Yo no quiero azucos que queman Yo tan solo les digo que es un bajo Yo no quiero sembrar anarquía Yo no quiero vivir como diga Tengo algo que late en mi corazón Escucho un campo y un rock y presiento que soy yo Y quisiera ver al mundo de fiesta Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin Yo no sé si vivir tanto les cuesta Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí Bailando en una calle cualquiera En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más La alegría no es solo brasileña Yo no quiero vivir paranoico Yo no quiero ver chicos con odio Yo no quiero sentir esta depresión Voy buscando el placer de estar vivo No me importa si soy un bandido Voy pateando basura en el callejón Yo no quiero dormirme tan loco Yo no quiero vestirme de rojo Yo no quiero morir en el mundo Yo no quiero saber que tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero estar en mi corazón 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 Gracias.